En 1939 salió de la imprenta artística de la ciudad de La Paz El libro titulado como Crónica moralizada del autor Fray Antonio de la Calancha Cuya primera edición data de 1638 El volumen comenzó a circular gracias a que era parte de la serie denominada Biblioteca Boliviana Impulsada por el entonces denominado Ministerio de Educación y Bellas Artes y Asuntos Indígenas Bajo la dirección del escritor Gustavo Adolfo Otero Crónica moralizada ha sido clasificada por el historiador Juan Siles Guevara Como una de las 100 obras capitales de la literatura boliviana Argumentando a su favor Un poeta que se conmueve frente al paisaje bucólico de la naturaleza virgen de América Pero sobre todo la crónica es una fuente preciosa de informaciones históricas Arqueológicas, geográficas, económicas y piadosas sobre el antiguo virreinato peruano Con un énfasis especial en charcas Pues en Calancha se puede detectar con gran claridad el naciente sentimiento patrio boliviano En anotaciones de presentación El citado Gustavo Adolfo Otero define al autor afirmando La formación mental del padre Calancha Teniendo por base la crónica moralizada Se trata pues de un espíritu colonial en todas sus aristas Que responde al tipo de escritor que se ha dado en llamar cronista de convento El nombre original del libro es Corónica moralizada del orden de San Agustín en el Perú Con sucesos ejemplares en esta monarquía A juicio de los biógrafos e historiadores Joseph Parnadas y Mark Cormack Esta es una obra cumbre de la literatura colonial barroca Antonio de la Calancha Nació en Sucre en el año 1584 De padre español y madre criolla Falleció en Lima, Perú en 1654 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!